Felipe, mi mamá, el peinado, mi peinado, el pastelito nutritivo, y delicioso, con mucha leche, y mucho chocolate. Desde cualquier punto de vista, el pastelito es Kinder Deluxe, la gran combinación de sabor y nutrición. Regresan los puntos K de Kinder y Nutella en compañía de la Liga de la Justicia. Colecciónalos en tu planilla y más una cantidad en efectivo, obtén increíbles premios y siéntete como un héroe. Consulta tu centro de canje.